un Dios y después de mí no habrá ningún otro Dios, queridos hermanos no te atrevas a dudar, no te atrevas a rechazar y mucho menos a oponerte a Dios, grávate esos principios vamos a seguir estudiando esta noche porque la verdadera razón que yo tengo para rendirme a Dios la he encontrado por ejemplo en Apocalipsis 4.11 un texto hermoso que dice digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, ¿por qué? porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, no les echaste cuerda y se fueron solas, por tu voluntad tienen ser y fueron creadas, ¿por qué Dios es Dios? ¿por qué es Dios? porque originó todo, porque de Él emana la vida, esa vida que quiere que tú vivas, Dios quiere que creas, ¿crees? ¿creerás en su palabra? los que no están bautizados, pastor, ¿quiénes son sus instructores bíblicos? ¿se podrían poner de peores que no? ¿hay instructores bíblicos en esta iglesia? ¿cabalaico? ¿cuántos saben dar estudios bíblicos? pónganse de pie, ¿quiénes son los estudios bíblicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hermanos visitas, miren, miren, si usted quiere aprender y yo no me quiero perder, no quiero seguir mudando, quiero creer, ahí hay instructores bíblicos, vengan a las conferencias, va a seguir aprendiendo, pero no hay como cuando está en su casa, le abren la Biblia y le enseñan a leer, a entender la Biblia, hermanos miren en las visitas, búsquenos, no dejen que se queden batallando, el Espíritu Santo los va a guiar, pero ya ha guiado a otros, van por delante y pues hay que aprovechar, hay una infraestructura linda en esta iglesia hermanos, Dios les bendiga, les deseo de todo corazón que puedan seguir viniendo a las conferencias, mañana continuamos este tema, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.